Crean peces robot para remover microplásticos del agua. Científicos crearon un robot en forma de pez que está programado para que sea capaz de nadar en mares y océanos y absorber con su cuerpo los microplásticos que encuentre. El proyecto está a cargo de Yu Yang Wang, investigador del Instituto de Investigación de Polímeros de la Universidad de Sichuan, quien al lado de su equipo creó este robot que es elástico, flexible y resistente para cargar hasta 5 kilos. Este robot también tiene habilidades para autoregenerarse en un 89% en caso de que se dañe con elementos del mar. Lo más impresionante de esto es que este pez robot tan solo mide 13 milímetros de longitud y su ancho es como el de una hoja de papel. Además, tiene un sistema láser en su cola que le permite nadar a 30 milímetros por segundo, imitando la velocidad de un plankton. El robot es capaz de absorber los microplásticos gracias a los enlaces químicos que se crean entre sí. Esto hace que los plásticos se adhieran a la superficie del pez para irlos recolectando y eliminando del mar. Los microplásticos representan uno de los principales problemas ambientales de la actualidad y son pequeñas partículas de plástico que provienen de basura y que son capaces de llegar hasta el agua potable que consumimos todos los días. ¿Crees que este pez robot logra salvar los océanos? Cuéntanos en los comentarios. Adiós.